En una zona remota del desierto de Mojave, los restos de una comunidad minera desierta de los años 50. El promedio anual de precipitaciones es escaso y la temperatura alcanza los 55 grados centígrados, pero 75 metros debajo de la superficie hay una mina de plata abandonada. En su apogeo, cientos de mineros trabajaban bajo la tierra de esta implacable tumba. Muchos de ellos perdieron la vida. Durante la Guerra Fría, convirtieron una parte de esta mina en un refugio contra la lluvia radiactiva, con suministros suficientes para que 50 personas vivieran por seis meses. Pero en la década del 60, cuando la ciudad quedó desierta, abandonaron el refugio y dejaron restos de comida, raciones y provisiones de emergencia. Ahora, el refugio es el hogar de arañas, grillos de caverna y una colonia de ratas que se alimentan de los restos. Los participantes entrarán uno por vez con minutos de diferencia a través de un ducto de aire, pero luego de unos cientos de metros, se abre hacia un laberinto complejo. Tendrán un máximo de seis días para recorrer los 6.500 metros de pasadizos interconectados para encontrar la salida principal del refugio. Si no encuentran la salida dentro de esos seis días de límite, los extraerán para evitar los efectos dañinos de la falta prolongada de luz. Estoy en la reserva del cuerpo de Marina hace ocho años. Estuve en lugares peligrosos, pero nunca estuve sin luz. No tengo idea en qué me metí. ¿Ahí voy? Estoy disfrutando estos últimos rayos de luz que están entrando. Antes de no poder ver nada más, mientras más me adentro, no tendré luz. Se ubicaron más de 50 cámaras especializadas para captar esta prueba de supervivencia. Todas las imágenes utilizan luz termográfica y de espectro infrarrojo totalmente invisible al ojo humano. Hasta las luces de sus cascos son invisibles. El equipo se desplaza con máscaras de visión nocturna y no puede interactuar con los participantes de ningún modo. Nosotros los vemos, pero ellos solo ven la oscuridad. No puedo moverme rápido ni con eficacia en este lugar. Me aterra romperme la cara. Mi meta es familiarizarme con el terreno y ver cómo moverme. Estas tuberías tienen que ir a algún lado. Puedo percibirla. Siento la oscuridad. El último rayo de sol. No lo veré por un tiempo. Los participantes llevan un equipo de supervivencia basado en el ambiente extremo del refugio. Una radio en caso de emergencia. Y para registrar su experiencia, una cámara infrarroja que pueden manejar sin nada de luz. Además, los participantes pueden llevar una herramienta de supervivencia que elijan. Y usar lo que encuentran en la mina. No tienen comida, agua ni luz. Total oscuridad. Siento que es una caverna. No puedo ver mis manos frente a mi cara. La sensación es muy cercana a estar ciego. Así lo siento. El problema parece ser cómo recorrerlo. Dependerá de la memoria. El otro desafío supongo que será determinar cuándo dormir. Sientes que quieres seguir y seguir hasta lograr la primera meta de encontrar a los otros. ¿En qué c*** me metí? Bien. Voy a entrar. Mi primer instinto es mapear el lugar. Pero no tengo idea de dónde estoy. No tengo un mapa. Así que sigo un camino. Y espero que funcione. Ah, esta c*** me pone nerviosa. Es un enorme c*** túnel. Eso es seguro. La marina no te enseña esta c***. Es aterrador y oscuro. Y no veo una c***. Ya adentro del refugio, J.R. Bambi y Bill exploran en direcciones diferentes y están a 200 metros de distancia, demasiado lejos para oír el otro. Tienen cinco días y 22 horas para encontrarse, recorrer el refugio y encontrar la salida. ¡Suscríbete al canal!